Voy a... Voy a liberarte... Voy a liberar tu espíritu del tormento eterno, hermano. Tienes que tener un poco más de actitud, mi queridísimo pajarraco demon, ¿no? Unas gotitas más de actitud me harían bastante bien. ¿Eso solo puedo moverlo adelante para atrás? Ah, una basurita esto, ¿ah? A menos que le tiremos esto. Ah... Claro, podemos moverlos... A un lado, ¿no? Ya, interesante. Miren, ahí había algo para entrar al otro lado. Vamos a ir por la izquierda primero, ¿ya? Ah, claro, ya. Qué tonto. Puedo inclinar al pájaro, pues. Puedo inclinar al pajarraco. Eso quiere decir que puedo... Puedo hacer que... ¡Ah! Que esas cosas se muevan. Esa es la forma natural. Solo que quiero acá cortar camino, pero... Creo que no es tan buena idea, ¿no? Solo para el almirante Pato. Bebo. Ya, miren. Vamos a mover al pajarraco, ¿ya? Son tres rotadas. Ya, entonces todo esto va a caer, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir para allá. Ya. El problema es que no sé si vaya a llegar. De repente con voladita, ¿no? Ya. A ver. Ajá, un tesorito acá. Me lo llevo de una vez. Total. Y está aquí es por algo, ¿no? Arco de caballero. Eso es buenísimo, ¿ah? Ese arco de caballero es buenísimo. Ya. Vamos entonces... ¿Esto qué hace? Ah, ok. Ya. Ya, ok. Entonces, ahora... Lo que hacemos es... Darle vuelta al pájaro para que esta cosa... Pero la ponemos inmovilizada, ¿no? Cosa que cae... Cae con todo, ¿no? ¿El mago oscuro? ¿Cuál mago oscuro? Si te refieres a mi maguito oscuro, al de... Al de mi canal, está basado en el... Black Mage de Final Fantasy. El Black Mage de Final Fantasy... Final Fantasy 1. Mi queridísimo craquelet. ¿Cómo abro esto? Un poco confundido acá, la verdad, ¿eh? Ah... Ah, ok. Este es... Hay que darle fuerza a esta de acá. Déjeme ver cómo funciona bien esta cosa... Porque está un poco raro, ¿no? Ah, ok. Ah, ya. Ya, ok. Claro, esto hay que meterle su inmóvilis. Hay que darle vuelta al pajarraco. No. Que se quede acá, espero. Me refiero al del juego. Acá recién era para meterle el inmóvilis, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya, ok. Vamos de vuelta. Recién tengo que meterle el inmóvilis más allá. Wow, está... Está complicadito esto, ¿ah? Me refiero al del juego. Al del juego. Ah, al del juego... Ah, al de mago, ¿te refieres? Eh... O sea, no. En realidad no, ¿ah? Pero sí se parecen, es cierto. Pero no, no lo creamos pensando en... En el juego. En Zelda Link's Awakening. Lo creamos más... Porque nosotros hicimos un concurso de jefes de mago. Y un montononón de las... ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está cerrado? No sé qué hacer, pesonines. Ah. ¿What? No entiendo cómo funciona este puzzle, la verdad. No entiendo cómo demonios funciona este puzzle. Me está sacando de quicio, ¿ah? Le tienes que pegar con inmóvilis. O sea, no entiendo qué demonios con este puzzle rarazo. ¿Cómo se activa lo otro? Ahí se prende, pero luego se apaga. Solito. Ah, lo que dicen es que le pegue... Le pegue hacia adelante con inmóvilis. Ah, eso puede ser, ¿ah? Claro. Como que le inmovilizo y le pego esta cosa. Buena, buena, buena. Yo creo que eso va a servir, ¿ah? Yo creo que eso va a servir. Yo creo que eso va a servir, ¿ah? Es con el imán. Ah, con el imán. Ya, bueno. Así también se puede hacer. Así también. Lo bueno de este juego es que te da varias chances de... De completar los puzzles, ¿no? No es una sola manera de completar las cosas. Son varias. Eso es bueno. Ah, bueno. Y volviendo a tu pregunta, mi queridísimo Landon. Lo creamos más porque recibimos un montón de... Eh... De participantes que querían un Black Mage, un mago oscuro dentro del juego. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a crear nuestra versión. Recibimos como 30 o 40 magos oscuritos. La versión Dark del Pepito. Entonces dijimos, ay, hay que hacerlo. Si eso es lo que la gente quiere, por supuesto que les damos lo que quieren a los pezuñines. Así dijimos y así fue. ¿Y este tesorito? Pero ahora que lo mencionas, también podría clasificar como referencia a Zelda 2. También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo yo. Ok, estoy en lo alto del pajarraco. ¿Dónde tenemos más? Acá en el ala hay otra de estas pezuñadas. Vamos a ver si la conseguimos. Hice una versión maligna del mago. El cual odiaba a mago porque él iba a ser el protagonista de la aventura. Y fue reemplazado por el día que todos conocemos. Creo que nunca llegó, dice Riki. Probablemente llegó, no lo sé. Tuvimos un montón. Tal vez el tuyo fue uno de los que nos inspiró a hacer al maguito. Al Dark Mago, mi queridísimo. Riki. Venadito. Nubecita. Un genio. Un genio de aquellos. No sé qué estoy haciendo, ¿ah? Estoy un locazo. Ya estoy muerto de aquí. Estoy tratando de hechiciar esto. Pero me olvidé que este no es un nivel de Mario Maker 2. Se me olvidó. Se me olvidó que este no es un... Un nivel del Mario Maker 2, ¿ah? Como les digo, como ya les he dicho, yo no soy fan de los calabozos del Breath of the Wild. No me gustan. A mí me parecen... Ay, perdón. Me parecen muy confusos. No me parecen nada intuitivos estos calabozos. Los de los otros celdas... A mí siempre los calabozos de celda siempre me han parecido intuitivos, ¿no? Le dan el itemcito. Sabes más o menos qué tienes que hacer, a dónde ir. Te puedes quedar trabado en una u otra parte, pero nada muy grave. Acá me quedo trabado en todos los calabozos, oigan. No se me dan bien estos calabozos del Breath of the Wild, o sea. Pero para eso están ustedes, pezulines. Para ayudarme. Para llevarme a la victoria. Porque si no... La vamos a pasar mal aquí, ¿ah? La vamos a pasar mal aquí. Voy a servir más agüita. Un poco de agüita, pues. Petsu, 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 chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuelos. Deberíamos entrar ahí, ¿no? A ver, voy a entrar ahí, ¿eh? Pero... Creo que la manera de subir... Fue pura suerte que logré entrar así... Como lo hice antes, ¿ah? Me parece a mí. Que la manera de subir no es así, ¿no? Bueno. En teoría, lo que podemos hacer es simplemente mover al pajarraco hacia el otro lado. No, al otro. Y deberíamos de poder subir, ¿no? Oh, no. Oh, no. Eh... Uff, casi me caigo A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a estabilizar un poco al pajarraco Vamos a meterles Estabilización Ya, tenemos que abrir esto de acá De todas maneras Ok Ya, ahora ya podemos Llegar al otro lado La pregunta es ¿Cómo abrimos la reja? ¿Cómo abrimos la reja, no? Tableta chica Verified Gracias muchacho Muchas gracias pajarraco Dime el muchacho Ya, acá tenemos que traer una pelotita Para que vaya al otro lado, ¿no? Pero no la veo Pero no la veo por ningún lado La pelotillé, weá Estará escondida Andará escondida ¿Podríamos ir hacia la cara del pájaro o no? Es una bomba redonda Es una bomba redonda Ay, cierto Tiene toda la razón Gracias De verdad que soy Soy un apestoso Soy un apestoso Toda la razón Bomba redonda Esa es la voz Genio López Uñines Y Lepe Pauri Un asqueroso A ver, ponla ahí Ahí va Boom Ok Ya, y entonces Yo supongo que ahora sí Le damos vuelta al pájaro Y esa pelota sale de ahí, ¿no? A ver Ya ¿Y de qué sirvió? Pregunta seria ¿De qué sirvió? Tiene que chancar eso, ¿no? Claro Ah, magnesis Esto Claro, la pongo acá Y luego le damos vuelta al pajarraco Y esa pelota debería de activar lo otro, ¿no? Pero lo que hago es le meto su inmóvilis ¿O qué? Para que vaya con todo ¿No? Supongo Ya, bueno, vamos a dejarla así nomás A ver qué pasa Ajá Ahora con magnesis Grande, Tony O'Place Grande, Tony O'Place Uribez Ok, tenemos abierto Otro de los pezuñines Faltan dos terminales Ya casi lo tienes Gracias, compa Gracias, gracias Qué grande el pajarito Dime, ¿no? Qué grande Dos terminales nada más Ya casi lo tengo Y tenemos uno acá abajo Miren ¿Dónde? ¿Por acá? A ver, vamos a estabilizar el pajarraco Sé que hay uno acá, pero Porque miren el mapa Ven ahí, como que en el ala De abajo Ajá 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 Solo queda una terminal Puedo oler la victoria Puedo oler la victoria Grande pajarito Dime Grande pajarito Dime Bueno, acá que Se queda suicidarte Nomás Para regresar Bueno ¡Waaaa! Grito link verteano, ¿no? Grito linko verteano Ah, volví aquí ¿Y ahora, hermano? ¿Volando, será? ¿What? Bueno ¡Ah! Claro, tengo que girar al pájaro Lógicamente Se me olvidan Oigan, las mecánicas Tengo que girar al pájaro Para poder llegar al otro lado Me queda claro Ah, volví aquí Bueno Te agradezco Puedito Y ahora es a la derecha El último, ¿ah? Hemos dejado un Uno de estos apestosos acá Ya, lo que tengo que hacer Es abrir Este otro Algo tiene que haber Al otro lado Que podamos abrir ¿Cómo abrimos esto? ¿Cómo abrimos esto? Eh No tengo ni idea De cómo abrir eso La verdad Me fui al dimen, Berto Inclina el pájaro Mueve al pájaro Te va a llevar una canasta Dicen Ok A ver Inclina el pájaro Y te va a llevar una canasta Ah, una canasta del otro lado A ver ¿Dónde me va a llevar una canasta? Una canastita así de dulces ¿O qué? No veo ninguna canasta La verdad Voltea al pájaro Para que llegues Eso Era para el otro lado Cuando estás atrapado Intenta ver si hay algún Con que se pueda golpear Con las flechas Ah, eso era para el otro lado Cuando estás atrapado Ya Es que no veo O sea, no entiendo Qué hacer La verdad No sé cómo abrir No veo ningún botón No veo nada Eso es lo raro Es como que simplemente Se ha cerrado ya Ah, si alguien sabe Un apoyito Me caería de pelos Pesuñines, ¿ah? De pelambres De repente es por arriba No sé Eso es lo que digo, ¿ven? No hay A menos a mí No me parecen intuitivos Estos calabozos Porque no tienes ni idea De qué hacer La verdad O sea, ni una pista Ni una nada Cero Cero idea De qué hacer ¿Me entienden o no? Con los ventiladores No sé qué hacer Con los ventiladores La verdad Vamos a buscar Un videíto ¿Ya? Vamedo Una aguita Una aguita Que estamos Estamos apuraditos Estamos apuraditos Con esta pezuñada Tenemos que ser Bastante veloces La verdad A ver, ¿dónde está La parte en donde me quedé? Ya, esto ya lo hice Tralalí Tralalí Tralalú Ok Ya está Ya Ah, es por otro lado Tienes que ir Tienes que ir Por otro lado Completamente Es como que Está en la base Del pajarraco Es por unas canastitas Demon No es por acá Yo tengo que bajar Y tengo que ir A buscar unas canastitas Diabolo Vamos a ver Por acá creo que es O por acá tal vez Acá está la canastita Miren Ni la había visto La canastita Demon, ¿ah? Wow Ok Tenemos que romper Ese ojito No No Ay, ay, ay El ojito No sé ni a dónde Apuntar para darle El ojito La verdad El arco lizal Se rompió Un poco frustrante No lo voy a negar Frustraciones pepáuricas A la vista ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Cómo lo hacen aquí, ah? ¿Cómo demonios lo hacen? ¿En qué ángulo? ¿Cómo le dan? Ah, le dan avanzando Nomás No hay de otra Con suerte Con suerte Con un poco de suerte La haces Parece Con un poquitín de suerte Sale Bueno, vamos a ver Qué pasa Dios mío ¿En qué estabas pensando? Shiggy ¿En qué estabas pensando? Tío Shiggy Tío Shigster ¿Ah? ¿En qué estabas pensando, hermano? No era, pues No era para hacer esto Vamos, le di Le di de pura suerte, ah Boom Le di de pura suerte, ah Ya, ese es el último Ya, facilita a la bestia Facilita Pues una cosa Una cosa regalada Una cosa regalada A la bestia divina Tableta Shiga Verificada Ahora solo te queda Activar la unidad central Ok Eso es facilito Ubica el punto grande Y ve ahí Ya No volveré a dormir Cien años Pajarraco Te lo prometo No volveré a dormirme Cien años Hermanito No, no, no Ok Segundo boss Vamos a curarnos un poco Que estamos golpeados Unas frutas pochadas ahí Ya, y vamos a pelear Contra ese Diabolo ¿No? Ese Demon Ese Demon Creo que podemos ir por acá Me parece que eso nos lleva Al tope de la bestia Ya Ya Ok Lo activamos Y a pelear contra el boss Sin perder el tiempo Y vamos a conseguir La voladita Orny Que nos va a facilitar Mucho la vida Que hermoso Que hermoso Ira Ira del viento De Ganon Bestia divina Va Medo Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Con esa aberración Es obra de Ganon Fue la causante De mi derrota Hace cien años No sabes Lo que me cuesta Pedirte esto a ti Pero Tienes vengarme Te vengaré Te vengaré Te vengaré Te vengaré Me preparo Ese malvado no falla Tiene su Buster Tiene su Mega Buster Este malvado Tiene su Mega Buster A lo Mega Man Toma Toma Wow Me mató Con eso Está bravo El hombre Ya hermano Pero que está difícil Pero es que hago Como no me despisto Ahora No Estoy re cansado Toma 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 Ya Buen daño Ahí Buen daño Buen daño Ahora o nunca Ahora o nunca Tú lo has dicho Estoy un poco cansado Pero A ver que sale Toma 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 Ya Ya le bajamos La mitad Ahora viene Su verdadera Transformación Usa flechas Explosivas Dice Perrón Me da pena Gastarme Mis flechas Explosivas En este Buster Que según Recuerdo No es tan Complicado Como otros Vigila Vigila Tu espalda Ya Esas pelotitas No es tan ¡Vamos, Link! ¡Reacciona! ¡Ay, no! ¡Ya se levantó! ¿Qué hacen con esas cositas, ah? No sé qué hacen esas pelotitas que tiene al lado No mucho, al parecer ¡Ah, ok! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Au! ¡Ok! Retiro lo dicho ¡Peligrosas! Peligrosas son, ah ¡Ya se muere ahorita! ¡A tu casa! ¡La ira de Ganon! ¡Del bien! ¡Se murió! ¡Los cien vizotes de Gran Charmer! ¡S-R! ¡Hola, Pepauri! ¡Soy el Heisenberg! ¡Y cuando pase Robloxdorf! ¡Oh, lo máximo! ¡Grande! ¡Crack! ¡Salud! ¡Tienes una pregunta! Cuando salen un nuevo Breath of Wild vas a subirlo a YouTube a hacer una canción Yo creo que le voy a hacer serie a mi queridísimo Charmer ¿Serie en el canal de GamePaste? Al Tears of the Kingdom Sí o sí Tengo mucho interés en hacerme una serie en mi hermano Así que sí Eso va a pasar Eso va a ocurrir mi queridísimo Charmer S.E. De todas mangueras ¡Oica! ¡Oica! ¡Oica usted! Lo máximo Gran skin de Roblox tengo que decir ¿Ya? Me saco el sombrero Me saco el sombrero por tu skin de Roblox Armando De verdad que sí De verdad que sí Otro corazoncito para nosotros Súper importante Un pasito más cerca de tener los 13 corazones extra para nuestra misión Lo siguiente que vamos a hacer Pesuñines es ir a ¿Cómo se llama? A los Gerudo Sé que es la bestia divina más difícil pero me interesa a los Gerudo porque No me acuerdo por qué Pero vamos a ir ahí Una vez encendida la unidad central no se podrá volver a activar al interior de la bestia ¿Querés continuar? Sí, sí quiero Sí quiero Sí quiero Sí quiero Sí deseo Muchas gracias Sí deseo Te agradezco Y ahora nos va a dar su discurso el pajarito ¿No? El pajarito Demon Vamos por los Gerudos de una vez También hay varios templos interesantes por donde los Gerudos así que ¡Ah! Ya sé por qué quiero ir a donde los Gerudos primero De ahí les digo después de la cacha ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién, no? ¿Quién? Nada mal Mi espíritu vuelve a ser libre Y Medo regresa por fin a su dueño legítimo Pero no te alabes por hacer tu trabajo Supongo que debo admitir que eres un gran guerrero Sí, mínimo Un guerrero digno de mi poder único Grande ¡Recibe la furia de Revali! Grande Revali Eso nos va a servir muchísimo para investigar este pueblito para eso vinimos Revali no para rescatarte No, no, no para recibir tu furia papá Para eso vinimos hermano Ahora prepararé a Medo para que pueda desatar su ira contra Ganon Pero solo si crees que vas a necesitar mi ayuda cuando vayas La necesitaré Todo suma papá Olvídalo Ya vete Aún te quedan cosas por hacer ¿No? Me encantan todos los personajes de Breath of the Wild Qué maravilloso juego en verdad Sí, es cierto Ya la tenemos que rescatar hermano Muy sentimental este juego a pesar de que no tiene tantas cutscenes ni nada cuando tiene cutscenes ¡Uf! Te llegan al corazón Te llegan al corazoncito Al corazoncito de melón ¿Ah? Ya lo creo yo que sí Ya tenemos segunda bestia bajo nuestro control ¿Ah? Se va a parar en la montaña a atacar A hacer daño Ya hiciste la de los Gorón Ese es fácil pero llegar La voy a dejar para el final la de los Gorón La voy a dejar para el final Lo que quiero hacer ahora es la de la de los Gerudo porque tiene en esa misión está incorporada la misión de los Koga de entrar a la fortaleza Koga que me parece bien interesante bien divertida bien bonita y sobre todo importante Así que eso vamos a hacerlo antes de ir a donde los los Gorones Vamos a hacer el DLC también ¿Ah? Lo tienes en la mira Sigue apuntando a Gano Y cuando llegue el momento del combate Disparale con toda tu furia Sé paciente princesa Al fin y al cabo llevamos 100 años esperando Solo tenemos que resistir un poco más Supongo que va siendo hora de que lo reconozca Un simple chico sin alas logró llegar hasta aquí y sometió a medo cuando yo no pude Debo admitir que ese chico tiene muchísima suerte Que no se le acabe nunca Listo Segunda bestia divina Segunda bestia divine Que es el DLC El DLC te explica un poco el pasado de los cuatro campeones Hay otro DLC para hacer que la espada maestra sea como un got que nunca pierda nunca pierda su brillo pero ese no lo vamos a hacer porque tarda muchísimo Poder que alberga que era una corriente ascendente para activarla mantengo premio X y suéltalo una maravilla ese poder De verdad que es una cosa divina como las bestias divinas Vamos a hablar con el abuelito para decirle que ya está completo y que nos dé nuestro premio Cielos Me alegra ver que estás sano y salvo Deduzco entonces que lograste aplacar a la bestia divina Bamedo ¿No es así? La prueba es que se estableció justo encima de la aldea Ahora tiene un aspecto incluso más imponente La leyenda dice que la luz que emana emane desde las bestias divinas es capaz de doblegar a la oscuridad Si es así la bestia divina Bamedo pasará a proteger esta aldea y formará parte de la leyenda igual que tú mismo ¡UJU! ¡Qué cabeza la mía! Debo darte la recompensa que te mereces Por supuesto Puedes tomar la libertad de quedarte con lo que hay en este cofre Seguro que te resultará mucho más útil que a mí Con todo sabía que no se podía esperar menos del descendiente de un campeón Te pareces mucho al mismísimo campeón iliano que luchó al lado de Revale hace 100 años Lo único que te falta es la espada que doblega a la oscuridad Dicen que el campeón iliano portaba la espada que doblega a la oscuridad que ahora reposa en un bosque desconocido ¡Ajá! Ya tenemos el dato del bosque ¿Ah? Tenemos el dato del bosque Donde está en los woods ¿No? ¡Ulala! Arco de águila Me encanta Esa hay que usarlo en emergencias nada más Esa hay que usarlo en emergencias nada más Ya Gerudos Geruditos 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 ¿Dónde son los Gerudex? Vamos a ponernos nuestra misión principal Las cuatro bestias Ya ¿Dónde era Gerudos? ¿Era acá Gerudos? Sí, ¿No? Porque los Gorones son estos ¿No? Es arriba a la derecha Gerudo ¿Verdad? Ya me dirán ustedes ¿Ah? Por pronto me voy para allá ¿Ah? Por lo pronto me voy para allá para activar otra torre Vamos a activar esa torre de las montañas ¿Qué les parece? De una vez calientito ¿Ah? Está un poco lejos Pero sí es el camino que hay que hacer ¡Wow! Ahora pues Pepe creo que es el de abajo Gono arriba Gerudos abajo izquierda ¡Ok! Cambio de planes ¡Cambio de planes! Cambio de planetarios Nos vamos a los Gerudos Hay que dar toda la vuelta entonces ¡Wow! Me gasté una furia de Revali en vano Pero bueno así pasa ¿No? Se recarga rápido creo la furia de Revali no demora tanto en recargarse ¡Espero! Esperaría yo Ok es por acá ¿No? Ok bueno ¿Qué estoy haciendo? Teleportéate Estoy loco Vamos a portearnos acá Total Estamos Tenemos que usar el teleport ¿Qué estoy haciendo ahí caminando como un pezuñín como un pezuñiento ¿Ah? De ninguna manera pues pezuñuelos Deberíamos de eso sí gastar esos cuatro orbesitos que tenemos ¿Ah? Santuario de Soka A ver Entonces Se supone que es por acá Claro sí ese es el el lugar gerudo sin dudas ¿Ah? Uhlala y ese templiki y ese templiki tacati templiki tacata templiki tacati templiki tacata sí sacara tiki tacatiki vamos por allá ¿Ah? Vamos por ese templiki Primer templiki luego nos vamos por esa torresota y iremos iremos avanzando hacia nuestro objetivo ustedes ya saben cuál es completar el juego en tiempo récord bueno no en tiempo récord obviamente no lo estoy raneando pero sí tratando de llegar rápido a las cosas tratando de llegar rápido al final haciendo todo lo importante que son las cuatro bestias divinas el DLC de los campeones la espada maestra esas son las cosas creo yo claves de este juego lo demás está bueno está bonito pero no hay tiempo con las justas con las justas llegamos ya otro templito para que falten siete no más santuario de indio con este nos van a faltar solo siete templuquis luego va a ser solo volar hacia las bestias divinas boom vuelo a la bestia boom vuelo a los campeones boom vuelo a los recuerdos los recuerdos también son importantes los recuerdos también son importantes eso sí es verdad ya movimiento o reposo qué bonito qué bonito muy bien primer retito primer retito primer retito a ver qué más ulala ese campeón llegará la pelotita yo creo que si le damos en cierto ángulo llega ya está ah salen varios de ahí salen varios demon ripapupipapupi a ver esto ok ya entiendo aunque bueno podría cruzar en teoría sin paralizarlo ¿no? simplemente me quedo paradito miren un tesorote ahí ah pero acá necesito opalo ¿será que puedo usar el tesoro para protegerme? sí hermoso lol no sé si estaba planeado de que se haga así pero no me molesta hacerlo así la verdad uy una pelotita necesito acá una pelotex uy no está en Narnia la pelota hay que pasar por la pelota cargándola al otro lado sí recién me doy cuenta Tony Oples Tony Oples y encima me ponen al otro lado Dios mío y acá ¿qué onda? ¿cómo paso aquí? o sea no tengo el tesoro ven ya bueno ya crucé ah ya puedo cruzar golpeándome qué demonios ya ya ven pelotille otra vez tú y yo tú y yo somos grandes amigos ¿ya? vamos a esperar otras cositas ahí la de acá me preocupa voy a tener que ponerle el tesoro ¿no? a ver el tesoro es la clave ay casi me caigo no quiero que se caiga esta pestosidad ya entonces lo que hacemos es paralizar esto pero agárralo pues no todo mal no sé qué hacer acá ayuda ayuda por favor no tengo idea de qué cómo paralizar esto o sea no puedo traer ninguna caja el tesoro era lo único pero no no la veo estoy en blanco pezuñuelos usar inmóvilis en el rayo ah sí ah ok perfecto no sabía que se podía usar inmóvilis en el rayo muchas gracias se agradece hermano se agradece campeón ya ya está grande benjam grande benjamín poblete qué largo este calabocito ah prefiero los calabozos más cortitos no va a bueno ya terminó ya está entrega nomás entrega 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 el premio entrega el premio hermano entrega usted el premio ya vaya usted el premio a entregar sí 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 he demostrado he demostrado orbe del valor he cumplido con mi comida tengo cuatro ocho corazones cuatro ocho más los dos de la bestia ah espérense faltan un dos tres cuatro cinco seis siete ocho son trece no más dos voy a llegar a diez me van a faltar ah bueno claro me faltan ocho ahora me faltan siete porque ya tengo cuatro sí 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 todo bien todo bien con mis cálculos pepáuricos para llegar a lo a lo que necesitamos ¿dónde estaba la torresota? no la marqué hay que escalar acá voy a cambiar mi ropa porque ya ya puedo ponerme mis ropajes normales estos me defienden más mucho más me defienden estos compas a ver habría que escalar ¿no? es complicado llegar me acuerdo a los gerudos porque están en medio del desierto metidazos por ahí pero hay que hacerlo una vez que ya tengamos igual todo el mapa desbloqueado va a ser mucho más fácil movernos también ahí está la torre esa es la torre que me interesa hongo vatio claro acá los gerudos son obsesionados con la electricidad creo ¿no? si mal no recuerdo ¿ah? ¿llegaré? listo ya casi nuestra furia de Revali por supuesto o sea podría ir por el camino normal pero aunque podría escalar por acá ¿no? mejor escalamos por acá mientras más alto mejor creo mientras lleguemos más alto mucho mejor cuidado con el abrazador calor de mi casa dice Kitsune a ver vamos a escalar entonces yo creo que acá es buen momento para usar una furia del Revalix ¿no? para poder llegar al otro lado tranquilos lo malo es que ya solo me queda una deberían darte más furia de Revali no todo el día furia de Revali forever deberían darte para siempre ¿cuánto se demora en recargar la furia del Revali Berto? regular creo ¿no? bueno esa torre es de las más complicadas creo porque hay que subir un montón así que una vez que la tengamos también va a estar todo mucho mejor ¿no? todo mucho mejor pesuñines vamos sube sube un poquito más tremendo juegazo pepá ¿esos amigos? ¿esos al Link Globo? ¿sale como acompañante? sí, lo sé lo sé si los he usado la primera vez que los jugué los usé todos ahora ya no los he usado pero sí sí sabía lo del Link Globo ya estoy muy emocionado por el Tears of the Kingdom y de ver qué hace el amigo de Link que me he comprado he hecho pre-compra porque sé que va a volar el amigo de Link así que dije no yo no me quedo sin mi amigo de Link de todas maneras le metemos su comprilla dije y ya lo tengo espero que me llegue el mismo 12 ojalá vamos a ver en el Bar Second hay un recuerdo sí, hay recuerdos en muchos lados ya los vamos a hacer los recuerdos eso va a ser una vez que hagamos las bestias las bestias divinas va a ser después de las bestias de las cuatro bestias antes de Ganon y antes del DLC eso es el momento en el que vamos a hacer los recuerdos ya, ya está dicho ya está dicho cuándo va a ser toma toma au estoy fregado ¿ah? estos eléctricos son oh por dios ahorita me muero ahorita me muero esos eléctricos son bien complicaditos ¿ah? dios mío dios santo no los recordaba tan pesados estos compitas ¿ah? no los recordaba tan pesados boomerang glisal triple ¿saben qué? ese garrote es malo en verdad fuera de broma ese garrote no sirve para nada oigan ¿ya tienes algún recuerdo? ninguno todavía no he hecho ninguno los voy a hacer todos a la vez uy los chilis picantes para el calor ¿no? para el frío mejor bueno ya tengo mi ropa para el frío pero igual todo suma en este juego acá cositas para vender siempre sirve vamos a necesitar comprar la armadura de los gorones también para cuando vayamos así que hay que ir ahorrando ¿ah? ay dios mío y no sé si para oh por dios no yo creo que acá gg ¿ah? me van a hacer basura acá si no corro si no ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar me va a curar es más frutas pochaditas vamos a salir de acá más rápido que volanden ¿ah? quítate las armas de metal ¿verdad? eso es cierto pero creo que casi todas mis armas son de metal ¿ah? tengo muy pocas que no son de metal ¿no se murió? yo que pensaba que iba a recibir un pollito ahí ya casi casi tenemos la torre hito importante conseguir todas las torres también ¿es agua? uy no ya pero para algo pues hemos hecho esto ¿sí o no? claro pues creo que te hundes en ese lugar pero ahora que tengo mi vientito otra cosa mariposa ojalá se recargue pronto Revali porque ya me lo gasté todo vamos a recargar bien acá ojalá se nos recargue pronto ¿ah? paralízalos y aviéntalos por el acantilado lo malo de si hacemos eso mi queridísimo Cesar Highwind es que perdemos la chance de farmear sus ítems ¿no? entonces tampoco es la idea tampoco es la idea creo yo ya excelente otra torre un poquito más del mapa conseguido tableta chica ok información del entorno rapapapan rapapapan Listo Listo, Galisto Estamos cerca Ya estamos en el desierto prácticamente De los Gerudo Desierto Gerudo Letzago, me falta esta zona La torre de acá, la torre de acá Supongo que acá también Acá también, wow, cuántas torres Me faltan infinitas ¿Y a dónde están los Gerudobertos? Ese es el desierto, ¿no? Uy, ahí está la bestia, miren El camello Qué hermoso El camello Demon El camello Diabolo El camello Demon Es un camello Muy Diabolo La tercera bestia Dibi Vamos por esa bestia Dibai Vamos, vamos, vamos Vamos por allá Vamos, vamos, vamos Por allá Y por supuesto También, uy, se me acaba el Santuario detectado Lo haré pues, ¿no? Ah 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 Ah, sobreviví Contra todo pronóstico Sobreviví a la caída de como 100 metros O más Ya vamos por el Santuario Por el Divine Sanctuary Para tener un hito más Un hito más Para la colección El Santuario de Heika ¿Ha jugado a Lades? Lo jugué a Lades, le saqué el platino a Lades Me fascinó a Lades ¿Jugarás a Lades 2? Sí o sí, pues Mi queridísimo Cesar Highwind, imposible que no lo juegue Me encantó a Lades 1 De mis Roguelike favoritos De verdad que sí De verdad que sí De mis Roguelike Favoritos Mi queridísimo Cesar Highwind Sama Ok Siguiente calabocito Vamos a ver de qué va este El poder de la electricidad Ya Este es Nos enseña acá la mecánica, ¿no? De la electricidad Este creo que es complicado No recuerdo Pero creo que es un dolorcito de cabeza Este amigo, ¿ah? Ya Bueno, este es uno de los debiluchos, ¿no? Vamos a matarlo fácil Ya También antes de ir a donde Ganon Vamos a tener que ir a donde el abuelito Que te hacía los... ¿Cómo se llama? Las flechas ancestrales, ¿no? Ese abuelito es clave, ¿ah? El abuelito flechero Lo llamamos Lo llamaremos El abuelito flecherín ¿Qué me darán acá? Me pregunto yo Llave pequeña Pequeclia Uno Un Rezaguito De los calabozos clásicos Que a mí me encantaban, ¿no? La llavecita Las cositas Uno que bien la pasaba En esos calabozos Temáticos, ¿no? Los extraño mucho ¿Volverán en el Tears of the Kingdom? Ojalá Ojalá Pesuñuelos Vale la pena soñar No me caen más armas ¿En serio? Yo quiero buscar a los coloxitos También para... ¿Qué tiraré? Ah, bueno ¿El cetro? ¿Qué será? Me morí Y perdí helada Todo un payaso Perdí el único adita Que me iluminaba El único aduelinchi Que me iluminaba Pero bueno Así son las cosas Ustedes ya lo saben Yo ya lo sé Soy un apestoso a veces Muchas veces Un apestoso El popular don apestoso Me dicen a mí Ya Entrega nomás tu premio Hermano Tu orbe de devalor Tenemos seis ya Faltan ahora Seis, ¿no? Sí Seis más Seis templos más nomás No es nada No es nadita Vamos haciéndolos En lo que vamos ¿No? Hacia los gerudos Y luego hacia los gorones Ahí los vamos haciendo todos Ripapupapé Ya Muy bien Ahora nos toca ir Hacia Las gerudo No me van a dejar entrar Acuérdense porque solo dejan entrar mujeres Un cocorico Un cocoroco Así que vamos a tener que hacer esa Esta bestia divina creo que es la más complicada de acceder, ¿no? La bestia divina de las gerudo Porque tienes que disfrazarte de mujer De ahí tienes que Ir a lo de los cogas Son varias cositas que hay que hacer ahí Qué angustia, dice Te vas a quedar angustiado, hermano Porque lamentablemente No te voy a poder ayudar, papá No tengo tiempo Miren el perrito Vamos a tomar un descanso en cama blanda, ¿ya? Para que me suban unos corazones A la mañana Háblale al pájaro con acordeón Vamos a hablarle Pero todavía no nos va a desbloquear las misiones del DLC Hasta que pasemos todas las bestias, ¿ah? Eso es así Así es como funciona El pájaro con acordeón Es un placer volver a verte Espero que la vida te trate bien Veo que te has aventurado en una zona muy lejana esta vez Incluso a mí me ha costado llegar hasta aquí Y eso que cuento con alas Mi maestro era el poeta de la corte Al servicio de la familia real de Hyrule Hace 100 años se encontró cara a cara con el cataclismo Dentro del propio castillo de Hyrule Y tuvo que huir Su viaje fue extremadamente peligroso Nada que ver con mis andanzas, claro Disculpa, cuando empiezo a hablar Acabo perdiendo la noción del tiempo Mi cariño maestro mencionó esta canción Que versa sobre el héroe ancestral Ahora no Comprendo Si cambias de idea No dudes en venir a verla Ya nos conocíamos Bueno, eso es lo de menos No se oye hablar de una fuente de la gran hada Dicen que son los lugares más bellos de todo el mundo Y no solo eso Al parecer también otorgan un poder especial ¿A quién la se encuentre? Por desgracia yo aún no he sido capaz de encontrarla con una Y oí el rumor de que hay una fuente cerca de la aldea Cacarico Es una gran coincidencia Porque la aldea Cacarico Ya, sí, sí, sí Ya le hemos hecho esa Vamos a comprar un poco de flechas No me puedo quedar sin flechas Ya saben ustedes Eh... ¿Qué vendes? Flechas Estamos al gran suscriptor Luis Abad 26 Se ha suscrito durante 3 meses Muchísimas gracias Mi queridísimo Luchito Abad Gracias por ese apoyo Hermano Grande el abrazo para ti Ya estamos llegando a los 50 subs Ojito con eso, ¿ah? Le agradezco mucho a todos Y cada uno de ustedes Puede suñuelos ese apoyo De verdad que sí De verdad que sí Pezuñuelines Uy, me estoy alejando Como todo un apestoso Voy a agarrar mi caballo, ¿no? Uy, grande Grande, furia de Revali Te quiero mucho Te quiero mucho Revali Eres el mejor poder Don Revali Vamos a sacar al caballo, ¿ya? No sé si el caballo Está tan cómodo en el desierto Pero... Mejor que nada, ¿no? Sí, 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 sí Sacar un caballo A Epona Todo listo Muchas gracias Si vas caballando por un camino Tu montura lo seguirá automáticamente Sí, sí, sí Hace rato Ah, mire cómo se trepa Como un crack Vamos, Epona Nos vamos al desierto Mi queridísima Epona Berta Uy, un aguerudo Miren Ten cuidado, dice Un ratito Vamos a hablar con ella ¿Tiene info? Caliza Sabota Con ese cuerpecito tan enclenque ¿De dónde sacas tanta decisión y fortaleza? Siendo así Seguro que podrás encontrar Los huesos de ballena colosal Que otros viajeros no han podido odiar Busquen el desierto Y tal vez tu dedicación de frutos No tengo interés, amiga No tengo tanto interés De encontrar los huesos De ballena colosal Ahí están, mira Ya los veo No fue tan difícil, ¿ah? Vamos, caballito No tengas miedo No, el caballo no entra al desierto, ¿no? Sí, pues Sí, el caballo no puede entrar al desierto Lamentablemente Nos vamos a cocinar de calor acá Veo otro santuario ahí Vamos al oasis primero, ¿no? Bien, Mifa Bien Así me gusta Doña Mifax Así me agrada Compañera Esa es la manguera Compañera Se toma su tiempo el pezuñín Pero vamos llegando, ¿ah? Ya, el oasis Oh, por Dios Oh, por Dios Voy a apuntar esto Llegando al desierto de los de Nudo Antes del oasis La bestia divina grita como un demon Eso he apuntado en mi guión Grita como un demon So, 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 soy un diabolo Dice el camello, ¿no? El camello demon Con sus piernitas Caminando con sus piernitas, ¿ah? Se fue Se fue Pero pronto estaremos dentro suyo Logrando cosas inimaginables ¿Quién es esta amiga? Hola, amiguita Sabota Te encuentras en el bazar Seken Estás de camino a la ciudadela Gerudo Así que solemos recibir muchos viajeros Que paran aquí a reponer fuerzas En todo caso, los Boe Tienen prohibida la entrada a la ciudadela Así que no podrás proseguir tu viaje Y aunque pudieras Esa bestia divina No para de provocar tormentas de arena Ir a la ciudadela Gerudo No es la mejor idea ahora mismo ¿Qué ciudadela? La ciudadela Gerudo Se encuentra el sobreste de aquí No encuentra el sobreste de aquí No encuentra el sobrelo más grande Tralalá, tralalí, tralalé Tralalí, tralalú, tralalé Ya es así ¿Qué bestia divina? ¿Acaso no se oye hablar De la bestia divina Banaboris? Se suponía que era La deidad protectora De la tribu de la Gerudo Al menos Hasta que la empezó A actuar De forma extraña Dice Y para colmo No hay nada que podamos hacer Se sirve de una tormenta de arena Y de potentes rayos Para defenderse Existe la posibilidad De que un día decida acercarse Aquí o a la ciudadela Así que debo hacer guardia Día o noche ¿Y qué vas a hacer tu amiga? ¿Qué vas a hacer tu amiga? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer tu amiga Para defender de una bestia divina? Difícil que puedas hacer algo Perdón que te lo diga Tan abiertamente Y tan duramente Productos fresquísimos Qué rico amiga Pero no No me conviene ¿Ah? No me conviene Amiguita Tenemos un perral ahí Vaya decepción Las bananas violentas Te dan Te dan fortaleza Vamos a cocinar Porque creo que se me están acabando Los platillos ¿No? Tengo unas cuantas brochetas Sí Vamos a hacer Unas cuantas cositas Nomás Un poquito Una carnecita Con hongos Y a ver Qué sale de acá Brocheta de carne Y hongos protectoras Aumenta un poco La defensa Eso está bastante bueno Eso está bastante bueno Pues pezuñuelos Brocheta de hongos Cualquier cosa Cualquier cosa Salió ahí A ver ahí Brocheta de hongos Ya bueno Hay que hacer Brochetas de hongos Nomás total De hongos y frutas Para tener Para sobrevivir Más que nada Brocheta de mariscos Aumenta un poco El sigilo Ya Buf Sabota ¿Quién eres? Espera Eres un boe ¿Verdad? Es cierto Debo reconocer Que los boeos ilianos Tienen su lado interesante Disculpa No me he presentado Me llamo Karen Y vengo de la ciudadela Gerudo Estoy harta de las costumbres Gerudo ¿Qué costumbres? Bah No es asunto de un iliano Aunque supongo que puedo contártelo Verás La vida de un gran gerudo No es tan interesante Como parece ¿Por qué? Si no conoces nuestras costumbres Ya sabes Aprender a manejar armas Luchar y todo eso No me malinterprete Me encanta ser una guerrera Pero llevo tanto tiempo Siéndolo Que me tiene un poco cansada Ahora estoy en un punto de mi vida En el que me gustaría Llevar una existencia tranquila Tener un empleo Quiero sentar cabeza Vamos Ya sé que las gerudos Somos una tribu muy guerrera Y por eso es raro Que ya no tengan interés en luchar Pero he descubierto Que también tengo otro tipo de intereses Como la moda por ejemplo Me gustaría poder dedicarme a eso De manera profesional Aunque sé de sobra Que le daría un disgusto tremendo A mi madre ¿Conseguiré resolver mi futuro algún día? Pobrecita Miren el pajarraco ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu misión hermano? Sabota Ya amigo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿La aldea Orni? Exacto La aldea Orni Ya sí ya sé ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu side quest? Insectos gélidos Ya quiere insectos gélidos Elixir contra el calor Eso me serviría a mí también Tengo que reconocer Tengo que reconocer Hay un recuerdo alrededor del bar second ¿Dónde ha? Puede ser ya Puede ser que haya un recuerdo Alrededor del bar second Pero lo vamos a hacer en otro momento Porque quiero tener los recuerdos Todos uno al lado de otro En el gameplay Que estoy grabando Para que de ahí no me haga No se me haga imposible encontrarlos Hace demasiado calor ¿Puedo andar desnudo? No No, no puedo andar desnudo ¿Y ahora? ¿Cómo me quitaba el calor? Ay no Algo para quitarme el calor Porfis Algo gélido ¿No? Pero no tengo nada gélido Creo Acá de repente venden algo Para quitarme el calor No lo sé Amiga Sabota 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 De repente cocino algo Para el calor El perrito Miren Que hermoso No sé que podría cocinar Para tener menos calor Ese es el problema Oigan Que te derrites acá El gran Casa Joaquín Se ha suscrito Ya está tres meses suscrito Muchas gracias hermano Si tienes uno No puedo usar un arma de hielo No tengo Lamentablemente Gracias crack Muchas gracias por esa sub Casa Joaquín Tira algo y usa magnesis Y su sombra te protege Usar hongos gélidos Esos azules Tengo Tengo Hongo hongos gélidos Sí Ya Excelente Vamos a cocinar unos honguitos gélidos Vamos a hacer unos platillos de hongos gélidos A ver Sí Ya Excelente Grande Crack Eso nos va a servir Menos mal teníamos unos honguitos gélidos Sin esto no llegábamos lejos Y ya por allá nos compramos la armadura que nos protege del calor No Vamos a cocinarlos todos nomás De una Brocheta de hongos gélida Ya Sufi Sufi Vamos Vamos a comernos uno Ya Tenemos dos minutos y medio De resistencia al calor ¿No? Y eso que estamos re abrigados ¿Ah? Tienes que tirar un objeto con arma Debe ser limón Pero por eso que tienes que hacer sombra Sí, eso también ¿No? Pero bueno Ahora que tengo el hongo gélido Creo que podemos aguantar mejor así Este gracioso Como los detesto estos bichos ¿Ah? Detestables esos bichos Detestables Amigo, ¿a dónde vas? Chicas, Gerudo La región entre la ciudadela Gerudo y el Bar Secken es donde habita la bestia divina Una zona muy peligrosa Pero no me importa Pasaré a toda velocidad por allí y conoceré a algún Gerudo Hora de abrir la tienda Tengo unos cuantos ingredientes A ver ¿Qué vendes? Flecha Bellota Grillo Esas son Ay hermano Porquería vendes, ¿no? A tu casa Pestoso, ¿ya? Vaya a su casita nomás con esos ingredientes Paupérrimos, ¿ya? De verdad que pauperrimazos Tenemos ahí un templito, ¿no? Realmente el sol El calor En este desierto Gerudo Es una cosa de locos A ver qué cositas podemos encontrar acá Una rupia Dios mío Bastidez, pues hermano Se me están acabando todas mis armas buenas, ¿ah? Chapamos la rupia Puedo romper acá con... Uy, ya no tengo armas pesadas, creo Fruta aislante Proporciona resistencia a la electricidad Uy, eso sí me serviría, ¿ah? Resistencia a la electricity Claro que me serviría, ¿eh? Santuario detectado Flechas Voy a necesitar Un arma pesada Para romper mis Mis cofres, ¿ah? No debí gastar el hacha Lanza Lizal reforzada Sí, eso no lo voy a poder romper con... El hacha Lizal reforzada Malaza, pues El hacha Lizal reforzada Uy, me quedan 10 segundos No Se me acaba la resistance al calor Ya, voy a tener que comerme otro, caballero No voy a llegar Y voy a gastar mucho... Muchas cositas ahí ¿Esto no lo puedo sacar? Oh, por Dios Era un mentiroso Sandía del oasis Sandía del oasis Globo de Octorok A ver, vamos a ese templito, ¿no? De una vez Y de ahí hacemos la misión Para entrar en la... En la... En la ciudad Gerudito Vamos, Linkachu Vamos, Linkachu Vamos, Linkachu Este es el que nos va a dar la ropa para entrar Vaya, una cara nueva ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estabas espiando? ¿Quién? Yo Jamás haría algo así Verá, soy un mercader Aunque no me lo creas Soy el líder de la caravana Había llegado tan lejos Y ahora mi viaje va a terminar aquí Parece ser que los hombres tienen prohibida la entrada a la ciudadela No hay forma de entrar Y por eso tuve que, eh... No lo llames espiar Llámalo investigar Aunque en el fondo me da igual lo que pienses ¿Y sabes por qué? Pues porque al fin tengo información fresca Sobre cómo infiltrarme en la ciudadela, Gerudo Así que aquí tienes curiosidad Está bien, te contaré mi épica aventura Pues llevo casi una semana con el tema Ya perdí la cuenta de las veces que me han cazado las guardias Ya estaba a punto de rendirme Cuando ocurrió algo Me dijeron que habían rumores sobre un valiente hombre Que había entrado a la ciudadela Contra todo pronóstico Al parecer este individuo viaja cuando él quiere En la ciudadela, Gerudo Y el bar se quen Me quedé aquí a esperarlo Y no pienso moverme hasta que lo vea Ven yo Misión de infiltración Vamos a hablar con las amigas Para que nos digan que no podemos entrar Y tener ese footage también, ¿no? Voy a entrar, amigas Oh, por Dios, agresivísimas ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? No puedo permitir que un boy entre en la ciudadela, Gerudo ¡Fuera de mi vista! ¡Asquerosa! Ya, amiguita Ya, ya, amiguita ¡Ya! ¡Bájenle! ¡Bájenle! A ver, ¿tú qué haces? Sabak No se te habrá ocurrido cruzar el desierto a pie, ¿verdad? Vine a pie No debe de ser fácil cruzar el desierto a pie Con lo que quema la arena Por aquí ya tenemos práctica con eso Así que vamos a usar Vamos a todas partes usando una morsa del desierto A todo esto, me llamo Freddy Y manejo la tienda de alquiler de morsas De la ciudadela, Gerudo Todas las morsas están domesticadas Así que me dedico a entrenarlas y a criarlas Si quieres saber más cosas sobre ellas No tienes más que preguntarme Puede que no lo parezca a simple vista Pero soy una de las entrenadoras con más experiencia de la región Las morsas Vamos a un poco de footage de las morsas Demon Morsas del desierto Para tenerlo Porque ustedes ya saben que esas morsas son claves Para llegar a la bestia divina también ¿No? Ok Ya está Y ahora tenemos que encontrar al hombre ese Que viene Que va y viene entre la ciudadela Gerudo Y el Bar Sequen ¿No? Supuestamente Supuestamente A ver, ¿ya lo viste al hombre o no? El hombre que se infiltró la ciudadela Solo viene del Bar Sequen Voy a esperarlo aquí Para preguntar cómo lo hace Un problema perfecto Ya En lo que lo esperamos Vamos a hacer este templito ¿Ya? Otro templugirugui Otro templugirugui Después necesita rupias Para comprar el atuendo Gerudo En el Bar Sequen Lanza vamos al mar Eh, sí Rupias, rupias, rupias Vamos a intentar rupias Ojalá podamos hacer un poco de dinero Próximamente, ¿ah? Vamos a necesitar Buena Buena cantidad de rupias Hermanito Buena cantidad Atención a los detalles Se llama este Santuario Sejvica Ok, acá hay un detalle, ¿ah? Yo veo varios detalles Por acá Veo varios detalles Hay que tener atención A esos detalles, ¿no? Atención a los detalles Hay que aprender todo Ya, ok Este es clave Este campeón es clave Vamos a usarlo para electrificar todo No acá ¿No? Y tenemos otro Para conectar ¿O no? Solo hay una caja De metal ¿En serio? Ah, tenemos que abrir La otra Ya Ah, y hay un baldecito Acá ¡Au! Dios Claro, este es muy chiquitín Ya, pero sí Tenemos que conseguir La otra caja de metal Y una vez que la tengamos Vamos a poder hacer Todo lo demás No, ahí no Ya, tú Acá puede ser el baldecito No necesito mucho más Vamos a traer el baldecito De metal acá Ya Necesito otro baldecito ¿No? ¿Hay otro? Puedes vender los minerales Ok Sí, claro Vamos a vender de todas maneras Los minerales, hermano De todas maneras Vendemos los minerales Mi queridísimo Craquelet Podemos usar el Tesoro también ¿No? Ah, y hay otro balde Ya, ok Sí, sí, sí Es primero acá Pezuñines Primero es a la izquierda Luego a la derecha Y todos felices Todos contentos Está facilito este Ya El problema Ahí está Ya Se abre El primer baldecito Necesario Ya Con este compita Ya podemos activar Lo otro ¿No? Me gustaría activar Esto de acá Para conseguir El tesoro Ya Ok El tesorito No sé qué será Espero valga la pena Y luego ya Podemos hacer lo último Que es agarrar El otro La otra cajita Espada del rayo Uy, esa está buena Esa sí está buena La espada del rayo No he estado recolectando Muchos colox Tampoco, ¿no? No he estado No he estado recolectando Muchos colox Eso tampoco está bueno ¿Ah? Eso tampoco está bueno Para los planes ¿No? Los planes de crecimiento De crecimiento Link Berteano Wow Me va a faltar uno más ¿Puedo usarlos Como conductor Estos? Sí Excelente Ya Eh Tengo que dejarlo Con cuidado Sin que me electrocute No más Voy a curar Pero es que ¿Cómo controlo Que se descarte Donde quiero? Ah Ya Tramposazo Y ahí falta El Este Agarralo con el imán Dicen Estoy haciendo trampa Ahorita Trampas Pesuñuelas Trampas Pesuñuelas ¿Por qué no? Ah Agarra el arma Con el imán Buena idea Eso Buena idea Eso Ah Ya Y Solo nos falta Otra caja Esta Para 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 Par Ripa Pupi Papupi Par ¿Dónde está mi espadita? Me la llevo Mi gran espadu Listo, calabozo Completado Faltan 6 o 5 Nada más, 5 creo que faltan Solo 5 calabocitos más Y estamos listos mis maguitos y maguitas O sea, luego de hacer las otras dos bestias Para ir por Nuestra espada maestra Importante Importante hito En el stream Importante hito en nuestro footage En nuestro gameplay del celdita Breast of the Ahora Ir a buscar al hombre Que nos va a dar los ropajes El hombre de los ropajes Lo vamos a llamar así El hombre de los ropajes A ver, ¿dónde está? Se supone que viaja Entre el oasis Y la ciudadela ¿Verdad? Hay que esperarlo, ¿no? Se supone que lo vamos a ver En el camino Creo que ya lo hemos encontrado Era el amigo rubio, ¿no? ¿O no? No sé cuál era Pero supongo que en cualquier momento Lo veremos aparecer Espero yo Esperaría yo Pero no se demore Estamos apurados, hermano Estamos un poquitín apurados Compita No lo veo, ¿ah? Solo para el gran Rey Hitori Grande, crack Gracias por ese cariño Mi hermanote Sandía del oasis Ni hablar que me voy a gastar Mi espada del rayo, pues Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Mandoble de caballero Uy, ya está con frío Link Bueno Por suerte Traje mi ropita Orny Voy a poner uno, no más No, o sea La armadura Me quedo con la otra Me quedo con el sombrerito, no más Ya No tengo que colocarme todo La ropa petróleo Está en el techo De un negocio En el Bar Seken Así Pero no había que hacer La misión O sea Ha subido el rumor De un hombre Con si entrar Debería estar por el Bazar Seken Habla con alguien Por si lo aviso Ah, ok Vamos al Bar Seken Entonces Ya Tengo algo que botar Algún arma Que no me sirva Todo está bueno ¿Dónde demonios Es el Bar Seken, ah? Mira acá, ¿no? Sí, vamos ahí Flecha Me la llevo Una flecha En medio del desierto ¿No? Me encanta el Link Con su Con su sombrerito ese Para el frío El sombrerito Orni El atuendo Orni Está bueno, ah Para el friecito Y acá hay que preguntarle A la gente Si han visto al hombre ¿No? Al hombre Demon Importante side Cuesta Y esta bestia Divina Gerudo Es un infierno, ¿no? Por lo que recuerdo ¿Eres tú acaso, hermano? ¿Eres tú, hermanito? Me parece que el jefe Vaya a volver pronto A la ciudad de la Geruda Espero que esté bien Un hombre se infiltró ¿Cómo? Dices que un hombre Consiguió entrar En la Ciudadela Y que está en el bar Seken Impresionante Pues no recuerdo Haberlo visto por aquí Solo he visto una chica Iliana muy linda En el bazar Pero nadie más Recuerdo que llevaba Ropas de grudo Me pregunto ¿Dónde la habrá sacado? Si yo me las pusiera ¿Qué ideas podría? Olvídalo Jamás funcionaría A veces tengo ideas Muy descabelladas Yo no sé Si son tan descabelladas Hermanito Yo no sé Yo no sé si son tan descabelladas Compa Creo que es ahí arriba ¿No? Daga Gerudo Oigan Me interesa La Daga Gerudo Qué bueno ¿Saben qué? Tampoco es que me interese Tanto ¿Con quién más puedo hablar Para preguntarle? Tú, amiga ¿Lo has visto? Zawopsa ¿Cuánto tendré que esperar Para volver a la ciudadela Gerudo? No, ya no tiene información Ya, chao, amiga Nada Vamos a A trepar acá ¿Yup? ¿Yup? Y luego toca ir a las A la Esto de los Orni Uh, la, la Jijijiji Ja, 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 ja Oye Pero qué chico tan apuesto ¿Necesitas algo? Dame tu ropa, hermano ¿Quieres información Sobre el mercader Que consiguió infiltrarse En la ciudadela, Gerudo? Lo siento Pero no sé nada de él Pregúntale ahora Tu cara Jiji Si siguen mirándome de esa manera Harás que me sonroje ¿Eres un hombre? Oye, qué cosas dices Ya veo que eres un graciosillo Si me disculpas Tengo cosas que hacer A ver, vamos a hablarle de nuevo Eres de los que no se rinden fácilmente Lo siento, pero ya te dije Que no te puedo ayudar Tu cara Eres preciosa Qué adulador Gracias por el cumplido ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Con lo opuesto que eres Creo que te verás muy bien Si te la pruebas Si te animas Yo puedo venderte un conjunto Por 600 rupias Yo paso Bueno Ya, sí Es importante eso Pero vamos a conseguir dinero Que soy más misio Que 5 misios Misión imposible, Link Misión imposible Merui Es cara de necesitar pedir Cómprame algo Pero ¿Te tomas la molestia De venir solo para eso? Ya, amiga Cómprame algo Porfa ¿Qué te puedo vender? Algo caro Te quiero vender Son 600 rupias Vamos a venderle 10 cuernos de lisalfos Importante Ok 3 ópalos Súper importante Te vendo cola de lisalfos 2 No quiero venderlas todas Porque uno nunca sabe Cuando las pueda necesitar Te vendo también, amiga Garra de lisalfos Te vendo 10 Y nos falta solo 370 monedas De repente le puedo vender El elixir ese que compré, ¿no? Este 40 Ya te lo vendo Comida porqueriosa Ya, bueno 3 más de estos Y ya alcanza Un placer Hacer negocios Con usted Señora A ver Y ella tiene info, ¿ah? También del abuelito Un mercader raro Si te refieres A un mercader Que actúa de forma sospechosa Para mí Todos los que no son Gerudos Son sospechosos Pero Sí, bueno Últimamente anda por aquí Ese vai mercader Que va vestida Con ropas Gerudo Sospecho que tiene algo Que ocultar A veces la veo entrar O salir de la tienda Pero tampoco es cosa mía Por muy sospechosa que sea No seré yo Quien meta las narices En ese asunto Ah no Pero yo sí Pues amiga Yo sí Yo sí Saludos para el gran DaFerm Que nos envía 40 bitsuelos Muchísimas gracias Mi queridísimo DaFerm Se aprecia mucho Ese apoyo Mi hermano De verdad que sí Muchas gracias compañero Gracias por esos 40 Bitsueloides 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 Hasta la vista Chiquidis Bitsueloides